Sí, no sabes que no tengamos Lucas aquí en España y pocos Lucas. Muy poco, además que Lucima tiene una forma peculiar de jugar, es muy agresivo y se tira lo loco. Yo cuando he jugado con él me he sorprendido. Vamos a ver si en el Edge World cuando sale fuera de la pantalla, sin miedo alguno se tira con Aereos, Spikes. Juga muy loco, muy agresivo. ML2 también es jugador bastante agresivo. Sí, jugador bastante agresivo y... Pinta interesante esta partida, vamos a ver por ahora una ligera ventaja para el último. Se están conectando con los spins, pero nada, como que un spin entre, se igualan los porcentajes. Están en el neutral, no se decide quién va a sacar fuera del otro. Un par de cocos de grab. Ahora sí, se han estado subiendo los porcentajes. Spins va a ir en este caso, ya está fuera del escenario. Sí, se ha conseguido ya una ventaja considerable, ML2. El sismo está con proyeciles, intentando golestar. No le está funcionando. Realmente parece que en el neutral Sonic con los spins, mientras mantengo una cierta distancia respecto al Tide y al CDB, va... Le puede ir bien a partida. Yo creo que el sismo necesita una oportunidad de sacar fuera de la pantalla a Sonic y meterle un castigo. O un grab, por ejemplo. Si una cosa tiene Sonic, es de que si conoces el matchup fuera de la pantalla, te puedes castigar bastante bien. A no ser que te venga por abajo y abuse de la invencibilidad del upgrade. Uuuh, fuera de alta ahí, pero uno mata y el otro tira para abajo, pero no ha sido el caso. La ventaja para ML2, que por ahora es un poco holgada, y la va incrementando poco a poco. Ojo, ojo, y no ha conseguido el push tool. Lo intenta y no le sale y se suicida. Se iguala la partida, intenta acabar la partida y en su lugar lo que hace es igualarla un poco. Bueno, hay que guardar el número de stops, pero por ahora tiene que subir daños. Ahí viene ese daño que está hoy hablando. Intento ser el lock, si no le sale. Y veremos que está... Este suicido... Parece que no le va a afectar por ahora. No, parece que sí. Bueno, tiene el momentum, no está flaqueando, no está muriendo loco. O sea, saben que ha sido un fallo tonto y que no te hay que venir abajo. Conociéndole yo diría que ha intentado ahí exhibirse con alguna jugada digna de salir en Reddit, pero no ha salido. Sí, porque tengo que no, no es tu día. Lucas no quiere entrar, como es lógico. Entrarle al Sonic es... Si no tienes herramientas apropiadas, es muy difícil. Tienes que tener paciencia, castigar su skin, algo que le cuesta a muchos jugadores. Ser paciente, dejarle skin que suba y luego castigarlo en landeo. Intenta hacer la guía. Uy, ese bail que da con la cifra. Podría haber acabado la partida, no se tiene que confiar en que vaya ganando. Intenta acabar con... Veo en el cargado, un spin... ¿Sabes? No, spin shot. No, no me acuerdo como se llama ese ataque. Homing Missy. Homing Missy. Sí. ¿No se llama Homing Attack? No, Homing Spin, no sé. No da igual. No sé como se llama exactamente ese ataque. Bueno, este... Spin a Wild no es capaz de llevarse esta stock del cifra. Cualquier cosa moriría. Spin agarra al borde. Se niega. Al final, parece que este agarre no será suficiente para matarlo. No, esta en el centro del escenario no es suficiente. Ahora es cuando... ¿Qué tal el compadre no entra? No hay gol. Spin no tiene nada que perder, ya está. A jugar no estará mucho. Ahora es cuando me los dos. Esto tiene todo para perder. Porque... Recordemos que... Lucas tiene un cup A y tiene... Raze bastante rico. Parece que... Uy, no. El siguiente va a ser suficiente. ¡Pero esa caída con Dair! Cae con Dair... Con todo pronóstico y se lleva en la primera partida. La verdad es que... Ha empezado pareciendo que estaba one sided, pero... Con el suicidio. Que bueno... Ha conseguido remontar. Son este tipo de cosas que... Que son fallos humanos. Ah, sí, sí. A ver, hay cosas de que... Hay que intentar acabarlo. Si lo consigues acabar bien. Si no, pues... Te queda un stock más. Tienes que aceptar sus consecuencias. A ver en qué pantalla van a elegir. Parece que el último estaba también un poco en los skins. No, creo que ha repetido Stain, ¿no? No. Va a su tierra... A la tierra de su saga, más bien. Porque... Lucas no tiene nada que ver con... Con esta pantalla. No. Pero bueno, vamos a ver si le da suerte. Por ahora, pues... He sacado unas mini ventajas. Claro. Pero... Es algo de que con un spin te lo remontan. Se ha fallecido Nice. Por ahora lo están haciendo muy bien. Está castigando... Ha castigado varios spins. Ojo, ojo, que ha conseguido el lock. Y hace buen lock. Lo congela. Bueno, un poco bastante bueno. Ah, va bastante bien, eh. No sé si la pantalla le ha subido la moral o qué ha pasado. La pantalla está subiendo moral. Porque es la misma pantalla. ¡Ojo, ojo! Vamos a poder volver. No ha vuelto. No ha vuelto. No consiguió volver. Ha pasado lo contrario a la anterior partida, eh. O sea, esto ha sido... Harrodot. Y la voz que iba a asuparte. Rekupan no entra tampoco. A ver si no es capaz de... No tiltearte. No metiéndose abajo. Antes está muy bien. Pero es que a este fallo le puede costar la partida y al set. Ahora ML2 tiene que relajarte. Sube el porcentaje. Jugar a su juego. No tiene porqué ardescar. Efectivamente tiene. Todo el porcentaje que subas está más cerca de la victoria. Tiene toda la ventaja. Ahora no tiene ninguna obligación de entrar. Tal vez no le ha entrado el PK Yellow. 50% ya. Creo que con un Uthrow... Uthrow mata. Y cualquiera de los otros dos throws del board también mata. Sonic Punch a tope de Rage. Uy. Al final es un PK Fire el que no se lo lleva pero está muy cerca. Uy. Ha intentado ahí mixear la recovery. Supongo que tenía miedo de que le entre algún project deal. Yo creo que es que ha hecho un spin shot y se ha ido muy abajo. Pero bueno. Esta ventaja es bastante sólida. Ahora es el último que tiene que remontar bastante. No puede ser nervioso y entrar en el juego de spins. Mientras tanto ML2. Solo tiene que seguir subiendo porcentaje. Ya prácticamente lo tiene. Apuntaje a acogarlo. A acogarlo. No le interesa que suba el porcentaje. No le interesa que suba el porcentaje. Intenta castigar su spin. No juegue. Para los que no lo sepan. Al inicio de la animación del spin del Psy Teletonic. Tiene... Invencibilidad. Invencibilidad durante un momento. Sobre todo... Creo que es prácticamente el saltito entero que hace. Exacto. Tienes que intentar no pararlo ahí porque vas a perder siempre. Intenta hacer un lock. Ha saltado demasiado alto. Desagarrarle. No consigue agarrarlo. Ahora mismo lo seguimos de nuevo en esta situación de que no tiene nada que perder. Tiene nada que perder. Y mucho que ganar. Tiene que conseguir atracarle off stage. Porque no... Realísticamente no le va a... Le va a hacer muy difícil conseguir el porcentaje de lo suficiente para remontar esto. Sí. Tendría que ganar varias veces el neutral. Y cualquiera de esas. Puede ganar la ML2. En cualquier momento. ¡Ojo! ¡Uy! Aunque ahora mismo... Esto está... ¡Uy! Y... Al final... Le consigue... Le ha conseguido... Le castiga el agarre al aire. Y se lleva 2-0. Una lástima. Estaba remontando. Estaba remontando. Estaba remontando.